Nos quedamos ahí, cierran la casa de ellos, le ponen un cordón amarillo y yo dije, oh my god, cuando ponen un cordón amarillo eso no es una buena señal, o sea, aquí pasó algo gordo Amigos, bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperan Recuerda que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter, van a estar apareciendo magicamente para que vas a seguir, corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy, acompáñame a escuchar esta triste historia Yo no sé en qué programa he escuchado eso, pero yo sé que alguien dice algo así No Camilo, hoy les tengo un story time, ustedes anteriormente me han dicho que les gustan muchísimo mis story times Y bueno, no sé si para bien o para mal, yo tengo bastante story time y bueno, vamos a comenzar con el de hoy Camilo, si tú eres un Camilo viejito, viejito por aquí, sabrás que mi familia está en el negocio de bienes y traíces, es decir que tenemos casas por muchos lados del mundo Hoy les voy a estar hablando de una casa que yo amo demasiado, muchísimo, muchísimo No les voy a estar diciendo el lugar porque el tema que vamos a tocar es un poquito bastante serio, así que bueno, mi casa en X parte del mundo Resulta y acontece que cuando yo era pequeñita, me gustaba jugar muchísimo con pistolas de pintura Yo no sé si alguno de ustedes tuvo una, pero es esta pelotica y dura, oye, eso duele en cantidad cuando te dan un tiro con eso Y bueno, esta casa mía es bastante, bastante grande y mi papá y mi mamá no me dejaban ir a los campos Porque normalmente cuando uno regresaba de esos campos donde uno se podía caer a pelota de pintura A pelota de pintura Pues uno regresaba lleno de morados y así súper feo, bueno, en una niña eso no se veía bien Así que ya saben, a mí no me dejaban ir, hasta el día de hoy nunca he ido a ninguno Creo que yo me acuerde En verdad no me acuerdo, pero estoy casi segura que yo no fui a ninguno Entonces en esta casa como era grande, grande, bueno, en esta casa como es grande, grande, grande Pues yo podía jugar con esta pistola y le daba tiros a lo que eran los árboles Y para allá y para acá y me tiraba por el fango Y ustedes saben, Camila Rambo Imagínense ahora mismo Camila Rambo Tira por acá, para allá, para acá Porque a pesar de que a mí me encantaban las Barbies y todo eso Me encantaba esta pistolita que yo tenía O sea, yo era una niña, Camilovers, ¿ok? Un día sin querer yo estaba jugando con mi pistolita Pero la casa esta es de patio alante y patio atrás Es decir que yo podía jugar por los dos lados, no era solamente la parte de atrás Y jugando y jugando y jugando una de estas balas de pintura O sea, le da al carro del vecino de al lado Pero solamente le di a la goma O sea, eso era echarle agua y ya Y salió la señora y el señor de la casa Y el señor súper amable me dijo Ay, no pasa nada, tranquila Y ya yo estaba con mi cubito y con mi cosita para limpiárselo, obviamente Pero la señora, o sea, Camilovers Salió el Grinch de esa casa Oh my God Era una señora súper, súper O sea, yo era una niña Y lo que le había dado era con pintura Y una pintura que enseguida que le eché el agua Se fue de la llanta Desde esa vez, esos vecinos O sea, estamos hablando que esta es mi vecina De pared con pared, como quien diría Aunque estas casas son bastante amplias Pero bueno, era mi vecina más inmediata Como que desde ese día me empecé como a prestar atención Y empecé como Esta señora, o sea, casi que le hizo callar al esposo No sé, yo vi algo raro desde ahí Entonces mi cuarto quedaba del otro lado Es decir, que no había manera de yo poder ver para esa casa Entonces me tenía que poner ¿Sabes, imagínate a Camila chiquita? Como que yo ponía por la cerca A ver si la veía Porque la casa también estaba llena de plantas Y estas cosas así Y a mí me parecía súper misteriosa esa casa Pero nunca me había dado como que La cosquillita de averiguar un poquito más Y bueno Camilo, hasta que empecé a prestar atención Y me daba cuenta que cuando el señor se iba al trabajo Esta señora salía a pelearle en la puerta Y cuando el señor llegaba Esta señora volvía y le peleaba Y si estaban en el patio Esta señora le peleaba O sea, siempre estaban peleando Pero nunca vi ninguna agresión física ni nada Pero sí oía que era ella Ella ahí todo el tiempo arriba del hombre Ese hombre infeliz, callado así Nunca decía nada Y yo de chismosa, siempre Pero nunca escuché nada malo Así que nunca yo dije nada Y bueno, un día como a las 7 de la mañana Sentimos como las ambulancias Sentimos mucho ruido en la calle Y esta es una casa bastante callada Un barrio bastante callado Camilo, ¿qué ustedes creen? Toca la puerta de mi casa La policía que si habíamos escuchado algo en la noche Ya esto obviamente había sido años Después de la pistolita mía de pintura Y bueno, ya yo había soltado a los vecinos Y yo los veía bien todo el tiempo a ellos después Pero siempre se me quedó eso De que la señora tenía un correto muy, muy, muy fuerte Así como la madrastra de Blancanieve Y la madrastra de Cinderella Pero bueno, este caso que les estoy contando De cuando escuchamos la policía Y escuchamos la ambulancia Esto pasó como 10 o 12 años después O sea, ya yo era mucho más grande Y bueno, la policía nos pregunta ¿Escucharon algo en la noche? De verdad que no habíamos escuchado nada Y bueno, nos quedamos ahí Cierran la casa de ellos Le ponen un cordón amarillo Y yo dije, oh my God Cuando ponen un cordón amarillo Eso no es una buena señal O sea, aquí pasó algo gordo Camilovers Y sacan una camilla con una bolsa Ahora no se acuerdan si la bolsa era blanca Si era negra Pero salía una bolsa Y si salía una bolsa Es porque ahí había un cuerpo Camilovers ¿Quién ustedes creen que estaba adentro de esa bolsa? Coméntame ahora mismo debajo ¿Quién tú crees que estaba en esa bolsa? Camilovers Quien estaba en la bolsa era el señor Todos nos quedamos boqui abierto O sea, era el señor El señor había fallecido Entonces empezó la investigación Resulta que la investigación Dictaminó el fallecimiento de mi vecino Como un suicidio Asimismo Que él se había metido en el clóset Y se había pegado un tiro Todos nos quedamos como que Que ese señor se pegó un tiro O sea, así, sin problema Se pegó un tiro Y muchos empezaron a comentar en el barrio A decir que es que ella ya lo había llevado Como que al tope Y ya O sea, él no aguantó más Y se pegó un tiro Y obviamente estaba el bando De que ella Que se la pasaba el día entero en la casa Que era bastante manipuladorita Por lo que nos habíamos dado cuenta en el barrio Pues quizás ella misma había planeado esto O sea, resulta y acontece Camilovers Que a esta señora no le pasó absolutamente nada Al día de hoy todavía sigue siendo mi vecina O sea, sigue estando pared con pared Y cada vez que voy a esta casa Pues la tengo que ver ¿Qué tú crees? ¿Lo hizo ella? ¿Él cometió de verdad un suicidio? Yo de verdad no sé qué pensar Pero si tú me quieres dejar tu comentario abajo Y quieres decirme ¿Qué tú crees que pasó? Por favor, hazlo Porque de verdad que yo todavía tengo la duda Y a veces me pregunto como que ¡Wow! ¿De qué manera fue esta investigación? ¿Cómo hicieron este juicio? Porque a mi casa solamente fueron una vez Y fue ese día en la mañana Más nadie preguntó nada Todo se quedó en el anonimato así Y creo que es una duda que me va a perseguir por siempre ¿Estaré yo viviendo al lado de una asesina? ¿Estaré yo conviviendo? O sea ¿Los puchitos y las puchitas que van a venir en un futuro Cuando vayan a esta casa ¿Tendrán una vecina asesina? No sé De verdad que a mí me causa muchísima duda Y como les dije Todo quedó así tan callado Y todo quedó en verdad como Chisme de barrio Y todo el mundo empezó a especular Yo me imagino Y quiero pensar Que sí hubieron suficientes investigaciones Y que bueno Que el señor desafortunadamente Sí cometió este suicidio Pero no sé Porque una persona que reaccionó Cuando yo era una niña Tan pequeñita Así Por un tiro de pintura No sé A mí como que siempre me dejó esa espinita Camilovers Y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado este video Ustedes saben que Yo adoro hacer videos para ustedes Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se acaba ¡Suscríbete al canal!